Analizo y debato con mi productor cómo llevaremos a cabo el programa del día. Me gusta antes del aire ultimar detalles con el resto de los periodistas y equipo técnico. Chateo con amigas para organizar nueva juntada. Entrenar siempre está en mis planes. Reuniones de trabajo y más y más encuentros para idear ese nuevo proyecto que nos tiene ansiosos. Cuando llego a casa, con unos mates, bajo las revoluciones. Y mientras, organizo el próximo día laboral y también el finde. Ahí solo quiero disfrutar del aire libre y los amigos. Y también organizar alguna escapada a Rosario a ver a la familia. Soy muy inquieta y reconozco también muy ansiosa. Siempre pienso en mi próximo partido. Mi mundo no se queda quieto. Soy Alina Moyne y estoy conectada por personal.